Una veintiocho minutos de la tarde, sigues escuchando Partidazos por la Mega, donde sea, yo no logro conectarme al Zoom, pero te veré por aquí, invitada, que tenemos ya conectada y estamos hablando fuera del aire un momento de de dónde la conocemos, de cuándo la conocemos. Sí, además muy corporativa, porque ella tiene hasta su flyer de su show y todo lo que está haciendo, así que si entran al Mundo UR lo van a poder ver, porque está con nosotros probablemente una de las mejores actrices de comedia de nuestro país, una mujer que ha tenido años de trabajo increíble en una industria o en el lugar más complicado de la industria del mundo para hacer entretenimiento y sobre todo para hacer artes escénicas. Además, en Venezuela fue parte del elenco de Improvisto hace suficientes años, no mucho. Le contábamos o le contabas tú, pero yo también viví la misma experiencia de haberla visto desde Improvisto, pero bueno. Inclusive, no es para allá de lo que vamos, pero inclusive para mí, porque era antes de que yo me acercara a cualquier cosa que tuviera que ver conmigo que terminara trabajando en radio o siendo parte del elenco de Improvisto, como es mi caso actualmente. Exacto. Y es un privilegio tener a Verónica Osorio con nosotros desde Austin, Texas, desde Austin, Texas. Hola, Verónica. Así que aplausos para Verónica. ¿Cómo está la cosa? Hola. Hola, gracias por invitarme. Qué chévere. Qué loco hablar de Improvisto, que estás en el casting, ¿proveso? Sí. Es loco, es loco, sobre todo porque los que entendemos, y por eso es interesante porque además vamos a hablar de tu show Medicine Woman o Mujer Medicina, un show de clown que es muy interesante porque los que creo que los que estamos en Improvisto hemos tenido que explicarle muchas veces a la gente que el clown no es el payaso de circo, sino es una forma de mostrar emoción. Y tú vas entrando como una y a veces es que sigues como payaso y te vas rindiendo en el camino. Pero Verónica, además otra cosa que me sorprendió es escucharte hablar probablemente exactamente como una venezolana que podría estar aquí al lado de nosotros en Caracas que nunca dejó Caracas. Así me siento. O sea, mis sueños. Yo estoy en Caracas todas las noches, todos los días. Y cuando iré a ver mi Ávila, cuando iré a... O sea, es como que obvio. Y una parte que, algo que como que una vez que me mudé a Estados Unidos a actuar allá, aprendí comedia en New York, luego me mudé a Los Ángeles, empecé a hacer cine, televisión. O sea, he hecho de verdad cosas impactantes, pero una de las cosas que me ha pasado es que mientras más me he agringado, más me he venezonalizado. Es decir, más he sentido como ganas de conectar con mis venezolanos, de tener todo mi equipo con el que yo trabajé, que sea venezolano, como que llegarle a estos gringos. Y cuando me hablan en inglés yo les digo, what's up, qué, qué, hola, qué más. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es, Mano? Sí, y por eso me dicen Women, a pesar de, obviamente el título está en inglés, pero tú nos hablabas ahorita fuera del aire y quería que nos contaras un poco al aire de cómo tú conectas desde tu venezolanidad e incluso casi todo tu equipo venezolano. Y está teniendo, digamos, impacto mundial. Sí, impacto mundial, qué locura. Esa fue una de las metas que me trasé en el 2023. Me levanté en el 2023 como que quiero llevar a Venezuela al mundo, quiero ser clown que viaja. Mujer Medicina es dirigido por Elías Muñoz, que no sé si el nombre les resuena, pues obviamente gran comediante venezolano, ya retirado de la comedia. Para nosotros, para nosotros, gran amigo y gran hater, un tipo al que, y uno de los tipos más divertidos, honestamente. Grosseramente talentosísimo para la comedia, pero el tipo dijo. Él dijo, ay ya, y de repente a veces como que sí, y todos estamos, o sea que tenemos un grupo en el que le hacemos campaña para que por favor vuelva, o uno cuando comete, uno trate que, Elías, tengo este chiste, ¿qué piensas? Y el que, arregla esto, y te dice cómo lo arreglas, pero como bravo todo el tiempo. Es como ese señor que se fue a una cabaña. Sí, ese lo describo yo, como el mago ermitaño que se fue a la cabaña. Y que, por favor, tenemos una última misión. Está bien. Un viaje del héroe ahí, un mentor que entra en un viaje del héroe muy particular y siempre en contra de su voluntad. Es el viejo en contra de su voluntad. Pero en la película, esa combinación, Verónica y Elías, ¿ha traído premios? Ha traído premios. Invitaciones. Mi show Mujer Medicina acaba de participar en el Hollywood Fringe, que es un festival muy prestigioso aquí, bueno, allá en Hollywood, donde estoy residenciada ahorita. Pues me nominaron a seis premios, me nominaron a lo mejor del festival, lo mejor de la comedia, mejor show internacional, porque lo registré como un show venezolano a pesar de que vivo en Estados Unidos. Para mí era muy importante que fuera como que dijera Venezuela, cuando la gente busca. O sea que fue un show internacional, además que muchos de mis colaboradores están fuera del país. Pero son todos venezolanos. Y me nominaron a premio de intercambio con Italia, con Sydney y con Adelaide en Australia. Una gente que se va de viaje, ¿vale? Gente que se va de viaje. Nos ganamos, tres. El mejor show internacional, cosa que para mí es como que el premio a Venezuela. Y Adelaide en Australia y Italia me dieron el premio de vente para presentar. Esto lo tienes que presentar tú a nuestra gente. Yes. Ahora, cuando hablamos de un show clown, donde evidentemente el clown juega con las emociones y las presenta de manera interesante, juega con el error, juega con la exageración. ¿Cómo es mostrar un clown venezolano en un contexto como los Estados Unidos? ¿Qué hace venezolano a tu clown en Mujer Medicina? Pues bueno, ahorita en Estados Unidos como que era fácil, ¿no? Porque tengo mucho tiempo viviendo allá. Entonces como que ya me acostumbraba en el día a día a traducirle a muchos amigos míos americanos qué es lo que es la cultura. O sea, es que es lo que es uno. No, yo te beso porque yo soy venezolana. Ay, déjame. Ay, disculpa, no te importa que te toque. No, porque yo soy venezolana. O sea, como que hay mucho de eso que ya yo tenía en mí. Pero cuando ahorita me lo llevé a Brighton en Inglaterra, encontré realmente como que ya va, qué es ser venezolano de manera como más general. Para mí un show clown venezolano es el goce, la alegría, pero es también el 20, 20, 20. No, no te preocupes. O sea, yo soy, mi show Mujer Medicina es una chamana. Ok. Que hace una ceremonia y a toda la gente cuando está entrando yo les doy instrumentos musicales y les digo que voy a hacer una ceremonia en la que las voy a curar. Al final del show, pues obviamente les meto la herida mía. Entonces la mujer medicina es la que termina sanando. Sé ella. Y hablo mucho de Venezuela, obviamente. Este, y les doy una medicina muy especial venezolana que no se las voy a decir aquí en este momento, pero yo les digo, la última medicina que les quiero entregar es una medicina venezolana. Si ustedes la aceptan, yo se las doy. Y luego, pues, les meto una puñita por ahí. Una cajita de pequeños, obviamente. Una cajita de pequeñitos. A la primera presuppuesta. No, pero qué bonito, qué bonito. Yo te estoy escuchando. Sigue, sigue, por favor. No, bueno, parte del chamán, para mí el clavo venezolano es como que, concha, nosotros tenemos un estilo de, yo lo llamo en francés, lamentablemente no sé la traducción, pero es un joie de vivre que es como que venezolano, que donde tú te encuentras un venezolano en el mundo, por más que nos hayan, tenemos como una especie de herida abierta donde vayamos. Siempre va a estar así. Pero al mismo tiempo, nosotros somos una gente alegre, que donde llevamos calor, llevamos amor, llevamos chaleque. Sí, es como esa necesidad de responder, además, siempre que, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien, todo bien. Aquí, dándole, sí, debes. Y tú, así sea mentira. Y creo que en el clavo, en ese contraste, debe ser espectacular de ver ese show. Estamos conversando con Verónica Osorio. Acaba de ganar tres reconocimientos en el Fringe Festival de Teatro en Hollywood. Ha participado en películas increíbles. Hablamos de ella cuando se hizo viral en Venezuela. Yo no sé si tú llegaste a entender que se habló mucho de ti con el comercial de Uber Eats y Jennifer Aniston en el Super Bowl. Se habló muchísimo de... Aquí con orgullo nuestra. Verónica Osorio. Claro, porque además... Con Rachel. ¡Ella era de improviso! Así, empezamos aquí todo el mundo en lo que sigo, hablar de tu trabajo. Te puedo contar de esos. Y no los vas a contar, pero vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar Boom Boom de Justin Quiles Conjunto, Raguayana. Y sigue Verónica Osorio con nosotros. Ustedes pueden ir buscando en redes sociales para que la encuentren, para que le hagan follow y para que chequen lo que está haciendo. Verónica Osorio ve, por ahí pueden ver su contenido. Escuchamos Boom Boom y venimos en La Mega Donde Sea. Partidazos por La Mega Donde Sea. 1.42 minutos de la tarde. Seguimos conectados con Verónica Osorio, venezolana, que hace vida desde hace muchos años. Creo que tú naciste allá, pero te criaste acá, pero te fuiste. Recuerdo, Verónica, yo haber escuchado primero de ti, antes de saber que eras la Verónica de Improvisto, cuando hiciste una película con, bueno, creo que como Hollywood entero, en Hail Caesar, pero de mis directores preferidos, los hermanos Coen. Entonces, ¿cómo hay una venezolana aquí? ¡Qué maravilla! En ese momento aquí en Venezuela era como imposible ver películas porque no llegaba ninguna. Entonces, nunca vi esa película, pero dije, qué cool que está esta pana. Y sí, nunca la vi, nunca la vi. Fíjate, hoy, revisando un poquito de información sobre ti, dije, yo nunca vi esta película. Claro. Yo no me pierdo nada de los hermanos Coen. Y veía una entrevista que hablabas tú con esta naturalidad con la que estamos hablando contigo de cuando te encontraste por primera vez con Tilda Swinton, que tienes como escenas con ella. Pero es como, esta es una tipa normal, como tú, como yo, que va para el baño. Sí, está en... Y la saludé. Yo estaba toda salida. Compañera de cena. Ojalá no metas las patas porque te quieres ir temprano para la casa, ¿sabes? Cosas así. Pero bueno, estamos conversando contigo, Vero, y queríamos hablar un poquito de ahora Jennifer Aniston. ¿A qué huele? Jennifer, eso fue... ¿Sabes qué? Una de las anécdotas. Primero, cuando tú vas a mi página de mi Instagram, tú puedes ver en primer reel que tengo PIN, es la escena de los hermanos Coen y también tengo mi comercial con Jennifer porque obviamente está todavía rodando. Y... O sea, que lo pueden ver ahí si quieres ver al menos la escena de la película. Pero tú ves en el comercial, yo salgo, hola, yo le doy la bolsa, y tenemos como una pequeña conversación. Si supieras, la audición para eso, improvisé, hice reír, ahora hazlo así, ahora hazlo así. O sea, la fajazón del siglo. Fui la persona más graciosa del mundo por horas. Claro, es como, queremos ver todo lo que puedes hacer para que solo entregue esta bolsa. Exacto. De manera excelente además. Nadie había entregado una bolsa mejor. Pero si eres excelente, no les haces perder tiempo porque entonces, porque entonces, claro, de repente cambian la seña rápido porque el cliente quiere otra cosa y tienes que ser un performer que pueda hacer algo así. Y la Jennifer, pues obviamente grabamos todas las escenas entre ella y David Schwimmer, los Friends, y yo le entregaba la bolsa y estaba yo ahí. Yo había compartido película con David Schwimmer en el laundromat que es de Steven Soderbergh. Ok. Yo no tuve escenas con él. Y bueno, hola, hola, ellos hicieron su escena y luego el director me llega, bueno, ahora les voy a comentar a Jennifer que también tiene otra escena contigo. Y yo, ah, ella no sabía. Pero yo sí, yo sí porque a mí me habían dicho practica tu línea que por ahí viene. Y bueno, le informaron y echamos bromas. En realidad tenemos varias versiones de la escena y bueno, la que quedó es la que el cliente. Ahora, acá acabas de decir algo muy importante que probablemente es la parte donde la gente no llega a agarrar el tema de lo complicado que puede llegar a ser. Es decir, tú tuviste que mostrar un rango de cosas para algo que parece ser muy simple. ¿Cuánto importancia ha habido en la preparación? ¿Sabes? Sé que fuiste una de las primeras en graduarte de una escuela importantísima de improvisación en Nueva York además con datos como que nunca repitió un semestre, nunca repitió materia. O sea, ha hecho, es decir, te has formado muchísimo y nunca has perdido tiempo en cosas que tienen que ver con la formación también. Es decir, esa parte del trabajo porque es muy bonito hablar de la parte de la parte, mira, aquí están los premios, te vas para Italia, te vas para Australia el año que viene, vas a tener un mes en Edimburgo de temporada completa, un mes completo, pero eso no es que no, porque el número clown es bueno. Y ya. Hay una chamba atrás muy grande. Sí, una de las cosas que decidí, como que me prometí a mí misma desde que llegué a Estados Unidos que me di cuenta que pasé un rol de haber estado en el escenario en Venezuela echándole piernas y que la gente me gritaba en la universidad y en la calle a ser nadie. Ser nadie absolutamente. Una de las cosas que me prometí a mí misma es nunca dejar como que mi humildad conmigo misma de ser siempre mente de estudiante, nunca decirme la sed, nunca decir lo tengo, porque en realidad para no ser americana a pesar de que sí, nací allá, pero yo no, yo soy venezolana en todo, en cultura, en idioma, todo. Soy mujer latina, como me llaman acá. Una de las cosas es que yo tengo que trabajar tres veces más duro para llegar al mismo lugar donde un gringo, a lo mejor hombre blanco americano está, entonces necesito ser excelente y además me apasiona. Y yo creo que una de las cosas más bellas es ser estudiante, me acabo de ir a Francia a estudiar en la escuela, es Paul Philippe Golière, el payaso que lo llaman el Dumbledore de los payasos. Ok, wow. Él enseñó a Sasha Baron Cohen, el señor está ya muy viejo y allá me dieron duro, duro y yo desperta, yo llegué como que a ver qué saco. No, lo que saqué fue que me entendí un poco más las mañas que yo no sabía que yo tenía y eso que tengo mucha autoconciencia de mí misma en el escenario, pero el estudiante va a ser por siempre y ahorita voy a Edimburgo por un mes de agosto, del primero al 25 de agosto me presento llamando a todos los venezolanos que estén en Edimburgo, por favor vengan a ver mi show. Atención, convocatoria oficial, venezolanos en Edimburgo. A las 11 y 55 de la noche, parece una locura pero en realidad es como va el festival y estoy segura que eso va a ser una curva de aprendizaje grande. El estudiar es para siempre y una de las cosas por las que quería que este show fuera venezolano y no americano en los festivales es porque para mí la cantidad de estudios y de o sea, ¿cómo se llama? Cross-Pollination lo llaman acá pero de mezcla, de network, de conocer mucha gente alrededor del mundo es un recurso que no todos los venezolanos tienen acceso a ellos y yo he tenido la gran suerte de tenerlo, de tener un network de gente desde las estrellas más estrellas hasta el estudiante más nuevo que de repente es más gracioso y no lo sabe. Bueno Verónica, esperamos estar hablando pronto contigo después para que nos cuentes la experiencia por Edimburgo, por Adelaide, por Italia y sobre todo para hablar de cuándo te vienes para Venezuela porque sabemos que está en tus deseos principales de vida y sabemos que eso va a pasar es cuestión no de tiempo de tiempito y apenas se sepa nosotros queremos anunciarlo queremos además por favor que todo el mundo sepa porque es un privilegio saber y conocer además entendiendo el trabajo la gente con la que he trabajado el privilegio que es si logramos ver en Venezuela el show Medicine Woman Mujer Medicina este unipersonal de Verónico Osorio en Crown que le puso unos premios en el bolsillo que nunca se había ganado antes en un premio se ganó estos premios y ahora este número crece y se va a girar el planeta y es un privilegio conversar contigo nosotros tenemos que despedir la primera hora de partidazos de este día de hoy como siempre al final de la hora nacional Improvisto va a ver que se meto este sábado no se lo pierdan 13 de julio arroba Improvisto pilas ahí arroba Verónica Osorio V Verónica Osorio V ahí la consigue ahí la siguen ahí está toda la información Cherry Baby Cherry Baby bueno Verónica un abrazo nosotros escuchamos algo en música así que ya venimos gracias Verónica gracias por invitar hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos